¿Qué es la comunidad de pacientes crónicos? Respacientes.com es una comunidad online de pacientes crónicos. Cuenta ya con cerca de 7.000 miembros y abarca por el momento 53 dolencias crónicas. Es una comunidad abierta también a familiares y profesionales, en la que sus miembros pueden conocer, compartir y controlar su evolución. Conocer a otras personas como ellos, conocer información sobre su experiencia, compartir sus opiniones y sus experiencias y controlar a través de una aplicación la evolución de sus síntomas, sus tratamientos, etc. Cuando hablamos con nuestros miembros, cuando nos escriben o cuando intercambiamos opiniones con ellos, lo que más destacan es la posibilidad de sentirse escuchados y lo que les aporta eso positivamente en cuanto al ánimo. Además, como ya he explicado, tienen la oportunidad de llevar un seguimiento de su dolencia que les sirve a la hora de acudir al especialista para tener más fresca la pregunta de cómo te has encontrado este tiempo. Respacientes está abierto a los profesionales sanitarios. De hecho, hay algunos miembros que participan en ella. Y aunque la comunidad está orientada en cuanto a sus conversaciones, en cuanto a la información que aportamos a los pacientes, nos parece que su aportación puede ser positiva y es siempre una opinión informada. Ya depende únicamente de ellos que les interese entrar, aunque pensamos que puede ser positivo para conocer de primera mano cuáles son las impresiones de los pacientes. Las claves, pues atraemos por la información y les ganamos por el buen ambiente que se ha generado, por la cercanía y por el interés de las conversaciones que se mantienen. Nuestra principal fuente de entrada de nuevos miembros son las redes sociales, donde publicamos información que ellos comparten, pero una vez que entran se sienten acogidos, se sienten cómodos entre las conversaciones que o bien plantean o bien planteamos y notamos que les interesa y les engancha. Grupos como los de esclerosis múltiple, como los de lupus, como los de fibromialgia o espondilitis, son un claro ejemplo de lo que las comunidades pueden aportar, los lazos que se generan y el beneficio del intercambio de la información.